www.grafiti.com de todas partes del mundo, de todas las razas, de todas las religiones y condiciones, pueden ver que el graffiti está en todas partes con sólo abrir los ojos. Aquel personaje mítico que dio vida y nombre a esto ya no está entre nosotros, pero sólo con dos o tres sprays de color y un nombre con gran intención, desató el mayor de los enemigos públicos que la alcaldía de esta ilustre ciudad ha conocido. Aquel primer escritor no podía imaginar cómo sus primeros grosores se han transformado en una incesable placa. Nada tienen que ver los originales de grosores de muelle ni los lugares que escogía para hacerlos con el graffiti actual. Sin embargo, fue el mismo barrio de este escritor la cuna donde el movimiento del graffiti en el metro se abrió camino. Poco a poco y gracias a gente apasionada por esto, gente con vidas callejeras de barrios de la zona sur que encontraron en el metro su verdadero ecosistema, su lugar de ocio, su medio de transporte o simplemente su punto de encuentro. Esta gente que prácticamente vivía en el metro cogió la sana costumbre de redecorarlo a su gusto para así ver su nombre cuando andaba de estación a estación para que sus colegas que hacían lo mismo pudieran verlo también. Era una diversión que conseguía que sus vidas tuvieran más sentido, ya que sin esto era muy difícil de llevar o acabarían sumidos en complicaciones más graves. Aquellas épocas eran muy diferentes a la actualidad. Técnicamente hablando, los medios eran mucho más escasos. Había que inventar, innovar y conseguir todo esto bajo un coste cero. Aún así, se pintó mucho. Fueron tiempos de gente original. Esta época dorada del inicio y asentamiento del graffiti llegó a sus últimos días alrededor de 1997. Pero fue en 1999 cuando parecía que se alargaba demasiado este tiempo de parón grafitero en el metro cuando Madrid renació de las cenizas como el ave Fénix y los metros volvieron a ser decorados por sus escritores. Grandes ampliaciones de línea. Obras como Miguel Hernández, Luego con Gosto, Bicálvaro, Parque de Santa María, Antonio Machado y otras más. Dieron de nuevo mucha vida al graffiti suburbano. Tanta vida y tanto avance fue, entre otras muchas cosas, debido a nuevos métodos, nuevos medios. Y gracias, como no, a un lugar que reunía todo esto fielmente. Worldwide, que por entonces era una pequeña tienda en el centro de la ciudad, por primera vez abría sus puertas para toda aquella gente de nuevo apasionada por pintar. Por sus puertas cada día entraban, se quedaban y salían todos los escritores de Madrid, sobre todo aquellos que lo hacían en los trenes. Era un punto de encuentro para estos locos de todos los barrios y todos los escritores de Europa que llegaban a esta famosa capital con la intención de pintar nuestros famosos modelos en rojo y blanco. Muchos lo consiguieron por ir al lugar adecuado. Desde 1999 hasta hoy han pasado muchas cosas y muchas cosas han cambiado dentro de este movimiento. Pero hay dos cosas que no lo han hecho y que están muy claras. La primera es que los escritores de Madrid siguen vivos luchando ahora más duramente si cabe, rellenando vagones a dos manos, esquivando cámaras, sensores y cientos de vigilantes. La segunda, Worldwide, sigue abierto ofreciendo la experiencia y apoyando con más medios que nunca para que los escritores de Madrid nunca se den por vencidos. Y la pasión y el nombre del graffiti en esta ciudad siga intacta desde los tiempos de los vagones rojos y blancos. Así que por muchos años, bienvenidos a Madrid. Bienvenidos a Worldwide. IANOS Gracias.